Nos encontramos acompañados del productor agrícola Elio Esquea. Bienvenido a Sombrando un País, señor Elio. Gracias. Señor Elio, coméntenos algo. ¿Es muy difícil producir parchitas? No. Uno comienza... Bueno, lo difícil es que tarda mucho por producir, pues. Uno tiene que aguantarse seis meses para que ella pueda producir. Y de ahí para acá, ahí sí, uno... Ella da el trayecto de... Más o menos de un año, más o menos. Ya uno está produciendo ya, pues. Pero lo difícil es también el hongo. El hongo también que la ataca a ella en la raíz y se la seca. Entonces, pero eso sí ha estado controlando ya. ¿Cuánto tiempo puede producir una planta de parchita? Alrededor de año, año y pico. Año y pico, ajá. Si por lo menos la mata se mantiene ahí. Uno la mantiene ahí y ella produce hasta más, hasta año y medio puede estar dando. ¿Cuál debe ser el tipo de suelo apropiado para las plantas de parchita? El tipo de suelo tiene que ser un suelo que no sea muy ácido. O sea, evitar que el suelo no sea ácido, que sea más bien la tierra dulce, como tierra dulce, para poder lograr la matica. Ahora, coméntenos, ¿cómo usted preparó el suelo para plantar todas sus plantas de parchita? Bueno, rastrearla y, bueno, meterle el arabo y de ahí anivelarla. Y después surcala y sembrar la matica, entonces. ¿Y usted por qué escogió este tipo de parchitas? Bueno, todos los guiamos es por las parchas, las que sean más grandes. Uno busca las parchas más grandes para sacar, clasificar las semillas. Y de ahí, bueno, uno la envía a un invernadero, las semillas, y ahí se las embolsan. Y desde ahí uno se trae la planta para acá y la trasplante, entonces. ¿Y el tipo de abono que ustedes utilizan? Son muchas, son varias variedades de abono, porque siempre que está le variando el abono, para que ella, para que la planta, ella se... Deja fuerte. Exactamente, ajá, sí, sí. ¿Y cada cuánto usted la abona? Cada 10 o 15 días. ¿Ella lleva algún tipo de poda para mantenerla así? No, no. Pero, bueno, uno si quiere la poda y ella vuelve a retoñar otra vez, manteniéndose viva, pues, de claro, de la raíz. ¿Usted qué tipo de cuidado tiene en la etapa de la floración? Bueno, abonos líquidos, echarle abono líquido por encima, eso se la mantiene fuerte, pues. La flor la mantiene fuerte y ella cuaja como es debido, pues. Y ahorita tenemos este problema, que esto es como una deficiencia de, o sea, deficiencia de, como de abono, pues, falta de, como de abono también. Porque una planta estando bien nutrida no, no, no tiene, no tiene derecho a pegarle esto. Ajá, entonces, bueno. Es como una enfermedad que ella tiene. Ajá, pero estando la mata débil, la ataca más, más fuerte. En cambio, uno, uno ya manteniéndola con, 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 estando bien nutrida no, no, no pasa esto. Sí pasará, pero, pero no, no, no tanto así, pues. Chau.